La cadena estadounidense HBO prepara una nueva serie de ciencia ficción. Al parecer la cadena quiere serializar un clásico de los años 70, Westworld. La cinta de 1973 presenta un futuro en el que por tan solo 1000 dólares podremos visitar un parque de atracciones para adultos en el que según la zona que nos encontremos estaremos en la Roma Imperial, la Europa Medieval o el Salvaje Oeste. El parque está habitado por androides programados para representar el papel que se les haya atribuido según su ubicación. En la película todo va bien hasta que las atracciones se salen de control y empiezan a atacar a los visitantes del parque. ¿Les suena familiar? Probablemente sea porque unos años después el director de la película, Michael Crichton, hizo una pequeña remodelación de la historia cambiando robots por dinosaurios en su novela Parque Jurásico. HBO ha querido cuidar al máximo la adaptación a la televisión de la película de Crichton y para eso cuenta con dos de los nombres más prominentes en el cine de ciencia ficción actual, Jonathan Nolan y J.J. Abrams. El hermano de Christopher Nolan, conocido por colaborar en los guiones de películas como El Caballero Oscuro o Memento, será el encargado de escribir el guión y dirigir el episodio piloto de la serie, mientras que Abrams producirá la ficción junto a Brian Burke. Sin embargo, esta no es la primera vez que la serie es adaptada a la televisión. En la década de los años 80, la cadena CBS estrenó una continuación de la película original llamada Beyond Westworld. La serie no superó los cinco episodios. Esperemos que la nueva adaptación tenga mejor fortuna que su predecesora.